Game Over El reggae y el jazz, escultura de culturas Música de músicas, flash Protagonista de una era, nuestra manera Y lo que os queda, competición es la bandera Nuestra frontera, la estratosfera Y al fin lloverá, para el que espera Música austera, así que escucha y mira Como delira, mi musa llena de ira Vais a me tira, me usa En lo normal y pienso, yo no me resisto En absoluto, solo el trinco digo que ya Hagamos el bruto en el sótano El melómano, tabaco en mano, samplea el disco Dice, tómalos, bótalos, gózalos Explótalos, yo forro mis condones Con goma 2 Paa Música 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 Música